Finalmente comenzará la pelea del destino. Hola, soy Goku. Babidi, cámbianos a un lugar deshabitado. He decidido pelear con Vegeta. Los amigos ya se están peleando. Ahora es solo cuestión de tiempo para que Majin Bu reviva. El próximo capítulo de Dragon Ball Z será Goku contra Vegeta. Vegeta hizo eso a propósito para pelear con mi papá.